muy bien continuamos ya estoy ya tenemos todas las piezas este insertar otras en su lugar y nada más nos falta meter los carbones en su posición la cual es esta hay que siempre tratar de acomodar los cables en una posición donde no se se lastimen con las con las tapas o con los tornillos todo este tipo de carcasas vienen con sus orificios para los cables nada más hay que identificar dónde dónde van aquí vamos a tratar de soldar le este qué qué es que se zafó de su de su sitio esperemos que eso es lo que no sé que no funcione el taladro vamos a a tratar de extrañar esta punta y vamos a ponérsela aquí en el carbón donde va y y y y y y y y y aquí aquí se zafó esta laminita pero bueno no importa aquí lo que importa es que este que esta conexión quede bien cerrada listo una vez que ya le pusimos su punto de estaño regresamos al carbón a su lugar y hace el mismo ese es el funcionamiento que debe tener recuerden lo que les mencionaba de los cables hay que acomodarlos en su lugar en su lugar en una posición donde donde no se machuquen y este es aquí estaba aquí ajá una vez que tenemos esto lo acomodamos en su sitio listo de esta forma de esta forma concluimos con el armado ya únicamente aquí voy a quitarle estos cables voy a cambiárselos por uno que tengo acá de este otro lado porque este no trae clavija de hecho este cable ni siquiera es original es un duplex que le pusieron ahí pero bueno a ver vamos a vamos a intercambiarlo esto es muy fácil y es muy rápido únicamente aflojamos aquí que es el es como el seguro que trae para que puedas para que si lo cargas del cable o se llega a jalar el cable por alguna situación no se dañen los elementos es como un tope o un seguro lo quitamos así mismo quitamos los polos de alimentación tierra y corriente y tengo por aquí yo un cable como más original de uso rudo que es el que vamos a utilizar en este caso para este taladro tenemos aquí las puntas lo único que hay que hacer es cortarlos un poquito pelamos un poco pelamos un poco metemos los polos o los cables tratamos de acomodar bien entonces vamos a ver vamos a ver Gracias. Y ahí volvemos a poner su seguro. Y listo. De esta forma concluimos. Ahora vamos a conectarlo para hacer una pequeña prueba. A ver si es que en realidad sirve. En este momento voy a conectarlo por acá. En una extensión que tengo. Como todavía no tiene la tapa. Solamente voy a accionar un poco. A ver si. Y ya vimos que ya transmite la corriente. Falta que esté bien cerrado para que todo quede en su sitio. Vamos a cerrarlo. Le ponemos sobre todo sus tornillos. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. muy bien y con esto concluimos la revisión reparación y mantenimiento de lo que es el taladro ahí vemos que está funcionando al revés a la izquierda y si movemos esta palanca pues ahora funciona a la derecha vemos el broquero ese sería taladro y se ha roto martillo y 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 listo pues de esta forma concluimos este esperando les haya gustado el vídeo si les gustó suscribanse para para ver más de mi contenido que voy a estar subiendo en estos días espero si quieres que suba algún vídeo con alguna especificación en particular de algún sistema este este no dudes en escribirme pónmelo en los comentarios no se te olvides suscribirte nos estamos viendo hasta luego y y y